Ahora sí, ahora sí, ya... Ahora ya va, ahora sí, a ver si va, cata. Directo. Y a ver cómo va y eso. Cómo se escucha. Escucha, Lucas, tú te volcarlo. Aquí hay un cofre ahí, van a venir aquí. Sí, sí, aguanta, aguanta ahí. Mira, chale ahí, chale ahí. Mala suerte, amigo. Sí, aguanta, aguanta ahí. Se ve guay, se ve... Tú, esperar un segundo. Que voy a por una cerveza, dos segundos. Un segundo, dos segundos. Un segundo ahora y vuelvo. Eh... A mí no me ha llegado la notificación de tu directo. Métete, porque ya estoy. Sí. Y me dices cómo va. Directo. Ah, no, que estoy seguro. Si quieres vaya. No me sales, tío. Ahora. Te dejo un leque. Uh... ¿No te carga? Sí. Estás ahora tocando algo... Ya, ya, pero... Eso no... Nada, nada. Madre mía, que tiene a Alessandra del Pato como... Como fondo de pantalla. Nostalgia, tío. O, el que te lo mongol te invitar talo. O, el que te lo mongol te invitar talo. Es que está bien, ¿no? Sí. Es que la cerveza la tiene que fabricar y eso. Ah. Madre mía, Cata, pero hija de mi vida. Ya viene. Creo. Ya estoy. Venga, ahora. Ahora sí vamos en serio, ¿no? Contigo es imposible. No, que broma. Te está diciendo que eres malo, Cata. ¿Por qué estamos en directo? Pues no sé, no, Genomaas. De verdad, ¿estamos en directo, Cata? ¿Lo has visto? No, no me he dado cuenta. ¿Cómo se ve? Que sí, coño, que me ha llegado la notificación, que te tengo puesto la campanita. ¿En serio? Lamentable, ¿no? Que sí. Pues sí, pero bueno. Como eres colega, pues bueno, Diego, vamos a hacerlo, por favor, al niño. Pobre tío, ¿no? Pobre tonto. Pobre tonto. Pobre tonto. Ahí está. ¿Dónde vamos? Mira el mando, mira el mando. Mira el joystick. Uy, uy, uy. ¿Dónde vamos? A lomas, a lomas. Como te gusta, eh. Sí. Ahí. Puesto. Tiraos en cuanto podáis. Ótimo. Oh, qué mal voy, tío. No caigo nada bien últimamente, estoy en la mierda. Lo bueno es que no tenemos a nadie que vaya, así que, para nosotros. Muy bien, Jenny. Hombre, Noor, yo no quiero ofender, pero la mierda está desde que estás jugando al FIFA, ¿entiendes? Antes de jugar, ya. Ya. Bueno, pero me he sacado mi curso, la verdad, que es bien. Que bueno, no he jugado al FIFA, pero he estudiado. Claro. No he jugado al FIFA, pero he sacado mi curso, la verdad es que estoy feliz. Este año tampoco te has perdido mucho, ¿eh? Te has ahorrado mucho. Sí, la verdad es que sí. Le he dado un año de descanso al FIFA, que siempre viene bien. ¿Sabes? Este año, como te digo, este año, tío, bueno. Estaba súper mal el juego. Ha sido brutal, ¿eh? Hombre, yo espero que el año que viene han dicho que van a tocar FUT Champions y cosas así, así que... Espero, espero que cambien muchas cosas, tío. Si no, pues bueno, yo ya voy con la mentalidad de que va a ser una mierda de juego, entonces no me preocupo, ¿sabes? No, pues es mejor no quebrarte. Claro, 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 claro. Eso he aprendido cuando he dejado de jugar. Si tú vas a disfrutar ahí, ahora tú vas por culo. Pero es que me pasaba que yo quería ser competitivo, ganar muchos partidos, pero yo nunca he sido así, ¿sabes? Nada igual. Y entonces había un conflicto interno en mí muy difícil. Ya, pero no todo el mundo valemos para ser competitivo en un... Claro. En ese juego. Es que el FIFA ya estaba muy robado, tío. Es muy difícil ya llegar al nivel de la gente porque la gente lleva jugando al FIFA justo al final. Tío, es un nivel muy bueno. De todas formas, tío, por lo visto van a sacar cosas guays, en plan... Que se va a poder controlar en el aire, según DJ Mario, ¿no? A mí me da igual, tío. Mientras que lo que hagan esté bien hecho. Claro. Que mira, tío, que he jugado un partido, tío, y he peleado con dos goles en el 80 y tanto. Mames, te iba ganando en el 80 y tanto más remontar. Y tú con todas las leyendas y con todo lo que tienes, ¿no? No, porque ahora... Ahora está con requisitos, en plan que solo podéis usar una nacionalidad. Yo estoy jugando con... Con Holanda. Para tener agudo. Y yo directamente no juego. Sí que sí. Yo directamente no juego. Y haces bien. Es que paso de vender mi equipo y todo... A ver, yo vuelvo a FIFA porque quiero jugar con vosotros. Me lo paso muy bien. Me desestresa. Me desestresa ha sido cierto punto hablar con vosotros, ¿sabes? Carlos, ¿pistola de canta? Sí. Me llame. Fusilte. No, fusilte canta. No lo he pasado muy bien, tío. Una pistola pesada. No, eso no lo quiero. ¿Y un mini escudito? Sí que lo llevo yo. Está ahí en la caseta. Llevo yo. Llevo un mini escudo. Vale. Que... Bueno, te desestresa. Y con tus equipillos y tal. Y balas y todas esas cosas. Ahí está la puta estrella de combate. ¿Qué hay ahí? No, una estrella que he conseguido la de la semana. Y yo voy a eso. ¿Puedo coger eso? Si no la tienes, sí. Si tengo el paseo de batalla. Pero no creo que la haya completado. ¿Dónde está, Cata? ¿La semana 2 la has completado? No me acuerdo. Aquí. Aquí te tiene que aparecer. Ah, pues sí. Lo habré hecho, sí. Te sube un nivel entero, me parece, en paseo de batalla. De golpe. ¿Qué nivel eres, Cata? En... 50 y pico, creo. No me acuerdo ahora mismo. Oh dear. Bueno, que yo también andaré por el 48 o el 49, por ahí. Me falta nada más que una... Me falta una... ¿Cómo se llama? Una... Una misión para completar toda la semana entera. Os habéis viciado, eh. Yo, por lo menos, sí. Y más ahora que... He dejado un poco el FIFA, ¿sabes? Como han puesto los requisitos que han puesto ustedes apoyadas por... No, y que ya está el mundial y ya tampoco hace falta jugar el FIFA todos los días y esas cosas. Ahí está. No, es que también... ¿Te cansa? El FIFA ya... No, está acabado ya. Las cosas como son. Sí, es que sí. Lo que queda del FIFA ya... Ahora ya en plan... Con el amigo, el equipo que ha conseguido, ya está. Claro. Y tampoco te apetece mucho. Vamos. Bueno, ¿que dónde vamos? ¿Dónde? A ver un segundo. Ahí aquí se pica su bola, que se va un poco... Ah, sí. Voy. Aquí, eh. Ah, ya la veo. Y aquí también. Perfecto. Hay gente detrás, gente detrás. Me han visto, eh. ¿Te asaltan? Están subiendo arriba de la casa, Greg. Sí, han subido arriba de la casa. Está. ¿Estás tú ahí? Yo estoy arriba de todo. Subido arriba de todo. Están abajo, están abajo, están abajo, están abajo. Están abajo. Lo estoy viendo yo. Voy a trollar de uno. WRITE! Mull, me lo he cargao. Uno menos. Déjame ver si falsálalo yo. ¿Cuál? Que dan sus pompis, ¿eh? Sí Bueno, de lujo Bueno, vámonos Para punto, ¿no? Para otro lado Vámonos para otro lado Mira, ahí hay un cofre ¿Queréis un fusil a todos? ¿Fusil de caza? Yo si me lo da, sí ¡Eh, eh, eh! Hostia, me están disparando, tú ¿Dónde es? Allí, enfrente, el 75 Tírale eso, tírale eso Yo me estoy curando Cuidado, eh Tírale eso, anda Joder, qué malo soy, Irene Vámonos Vámonos ¿Te ha dado? No, vamos a por él Te he dado a 60, ¿eh? Vale, eso básicamente es uno Somos tres, hostia Necesito ayuda, ¿eh? Estoy viendo, estoy viendo Muy buena Muy buena Me lo he cargado Muy buena Muy buena Dejadme balitas pesadas Por fin Dejadme balitas pesadas Se ha llevado una Te puedo dejar la mitad que tengo Claro ¿Y tenéis escuditos? Sí, toma Cata, quieto ¿No lo cojas? Joder Ah, es que no tengo yo tampoco, tío Dame la mitad, aunque sea Espérate Pero tú tienes un franco, Cata Para ir así Sí Ahí va, mira, toma Te lo doy todo No, no todo Toma Toma, toma Sí, coja igual, igual Toma Filipollas Vámonos Hostia, ¿el punto? Hostia, corremos, corremos Tú No tenéis saltador, ¿no? No No ¿Y un escudito no tendréis? Me lo has echado yo Toma, tengo yo dos Te los dejo por el camino Joder, Cata ¿Dónde estás? Cata aquí Venga, cógelo Fusil de caza ahí Pero al igual ya llevamos Fusil de caza ¿En dónde? Verde, tío, verde Nada ¿Pero dónde, dónde? Dime dónde En la casa de madera, tío Casa de madera En el garaje En el garaje Tú, el punto Que si no, no llegáis Nada, tú al punto Con un fusil de caza ahí, tío Qué pobre Vámonos, voy a colocar de todo lado Bueno, llegamos bien Eh Hay una máquina ahí Voy a ver qué hay, ¿vale? Para ver qué nos da A ver si merece la pena Pero hay cosas verdes, eh No puedo creer Vale, pociones, mini pociones Una cap de mierda que no sirve para nada y... Venga, me llevo tres mini potis, ¿vale? Ok Por si acaso necesitamos Vale, gente... Gente es justo Sí, sí, tranquilo Tranquilo, no, no, no Tenemos que entrar en punto No disparéis Vamos a entrar en punto y ya les matamos ¿Dónde lo habéis visto a la gente? Gente por el lago también Eh, 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 me ha visto, me ha visto, eh Ayuda, 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 le dao Joder Tenemos que ir para allá Y apagame, muy lejos A ver, no muy lejos, eh, pero hay que irse ya. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hijo puta Joder, es que no se puede jugar a este juego, es muy difícil Una mierda, tío Ya los también los han matado Joder Hace mucho que no juego, tío Es que hace mucho que no juego, tío, este puto juego de mierda Y yo puedo darle caña a uno, pero a dos ya es difícil, tío Que me muero Joder Ya ves tú, tranquilo, Carlos Tú cuántas semanas tienes completa, eh... No sé, no sé No miro eso, que me da igual Yo tengo para el siguiente paseo de batalla gratis Ya con eso me vale, ¿sabes? Me vale y me lo veo Joder Joder Tú, Carlos, que te mueres, tío Joder Quedamos en pisos un socavón No, no, no No, no Agres Tiraos en fin Tiraos en fin Tiraos en fin ¿Qué haces, tío? Ah, qué cabrón Y el agua El agua te lleva más abajo Y el agua directo de ahí Ah, hijo de puta No tenemos que ir más o menos a la parda Si, si, si Yo estoy en el Eiffelitio, vente conmigo Venid conmigo, que creo que se caigo el primero Me voy Me voy con vosotros, tú Me matan, me matan Necesito ayuda, necesito ayuda Necesito ayuda Vale, pero no me rematan, no me rematan, no me rematan Carlos, fuera, fuera Voy hacia ti corriendo Voy hacia ti corriendo, tú, ayúdame Carlos Espérate que cojo un arma, cabrón Pero no, pero para reanimarme, cabrón Que no hay nadie aquí al lado Te he comido en un sitio, cabrón Sin arma Cata ¿Tienes armas, Cata, tío? No Tío, venir a reanimarme, tío Voy, 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 voy yo, voy yo A ver si me da tiempo Pero voy con cuidado, eh Que no hay nadie Cata, tiene nada Buah, que gente, tío Vente aquí, Cata, vente Aquí, aquí no te ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí Cata, tío Que no hay nadie, reanimarme ya Vale, ya está Vale, gracias Oye, ¿tenéis una pistola? No, no, ni de coña No Vale, vale, vale Ten cuidado porque hay un equipo en la casa esa, eh Yo tengo lo que ve aquí delante Nah Bueno, vamos juntos Nos vamos a otro lado y ya está ¿Qué haces, Cata? Busca armas, tío ¿Dónde están, tontero, en la casa? Por ahí No hay nada, tío ¿En cuál? Pues en la derrondada ¿En esta de aquí? No, sí Ah, sí, 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 hay un tío allí Ya, pero me están disparando ya Quita Carlos, mételo un francazo, nene Si puedes En la casa Vale, tú vas con un gran zapé, pues, casa Vale, está por la derecha, la izquierda de la casa, eh, Carlos Ya, ya lo he visto ¿Quieres caga de cebo? Carlos, Carlos, en el árbol este Aquí enfrente En 39 Están aquí, están aquí, están aquí Yo no tengo nada Pero nada es nada Tengo una piluleta Buah Se me va a matar Que se que tiene bazooka o muere Se he disparado una vez, dos veces Pero mira dónde están los hijos de puta, tío Ya, ya estoy muero Yo no tengo armas No tengo nada Pero es que tienen armas Y yo tengo una puta meadora de esas Hombre, pero sirve de algo Un puto RPG Yo tengo piruleta Tengo una próxima Tengo que irnos Lo que no he sido Tengo que irnos Tengo que irnos Tengo que irnos Tengo que irnos No 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 ¿Hacia dónde? Da igual si vamos a perder igual Ahí sale, como una tutu postia No ¿Qué tarea se tira cuando nos tiramos, te das cuenta Carlos? Si te das cuenta yo soy que es más recto va, así que cállate. En esta vida la línea recta no es el camino más rápido. O gilipollas también. Yo voy a distarlo porque no llego más lejos. ¿Que hay alguien con nosotros? No, no. No. ¿Que te salió? Un franco. 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 Si, yo luego. Tengo a alguien aquí. Tampoco podemos tardar mucho en tutoriales. Vamos a tomar poder full. Chicos. Hay alguien fuera tú. Si. Voy para allá. ¿Dónde está? Cata. Cata cuando dispares muy vete. No te va mal. Cata ven conmigo. Tampoco. ¿Estás por aquí? Conmigo. Tampoco. Tampoco. No hay gente conmigo. No son muy buenos, ¿eh, Carlos? No, tengo por culo. Ya te lo digo yo, que son un poco cojos. Son un poco de play, tú. ¿Me ha dejado el sorbet a mí? No. ¿Pero ha caído de una o tenía compis? Tío, pero tú. Tíos. Pero dame lo que has cogido. Tíos. Un arma. Sí, sí. Hola, pero. Que si tenía compis. Bueno, hola. Carlos. Que si tenía compañeros. Yo viste ese solo nomás. Tiene que rematar, ¿eh? Vale, entonces tiene que tener compis. Toma. Oh, gracias a Dios. Toma. Oh, ¿tiene balas pesadas? Sí, te lo he dejado ahí abajo también. Vale. Oh, gracias, tío. Qué bien. Bueno, ¿nos vamos o qué? Vale. El punto no lo veo yo que esté muy cerca. Bueno, está bien. Bueno, venga ahora. Escucha. Tengo mi hipotis, ¿vale? Ah, pues no necesitáis. Aquí hay manzanitas, ¿no? Sí, quiero repartir algo. ¿Más? Sí, dónde estoy yo. Voy, voy, voy. Manzanitas. Las he visto. Hay un montón. Me las voy a comer aunque no... ¿Sabes? Porque... ¿Eh? Te generas la vida que te queda. Sí. Vamos hacia el punto, anda. Estamos un poco lejos. A ver qué tal FIFA 19, tíos. A ver qué tal FIFA 19, tíos. Porque... Su puta madre, ¿eh? Yo creo que... Va a estar chulo con lo de la Champions. Para que luego sea justo o no sea justo o no. Tú... Joder, me he quedado ahora en el material. Me cago en la puta. Tío, Cata, eres tonto, ¿eh? Hemos dicho que no pagamos, tío. Y tú ahí sigues haciendo el tonto. ¿Por qué hay una estrella aquí, tío? Pero luego la cogerás en solo, tío. Tardo nada. No, y sigue cogiendola al tonto. Que va a tardar nada. Vamos a ultear esto, Carlos. Nada, no hay nada. Y ya lo he cogido. Ahí no hay nada. Qué bello. Aquí en la escopeta corre del azul. No, porque si la quiere. Sí, sí, sí. Vale, vale. Tía, eso es que alergia o resfriado. Alergia. Entonces está igual que yo. Joder, pero es que si estoy todo el año, macho. Pero por aquí puede haber gente. Sí. Madre mía, mira a Cata, colega. Mira el punto y mira a Cata, tío, Carlos. Que voy. ¿De? Una mierda de esto ya, loca. Que nada cogerás, tío. Y al final te quedan todavía casi un mes para que se termine el pase de batalla. Pero que ya voy, cabrón. Pero tío, hay que ir juntos, tío. Esto es un juego en equipo. Que sí, que voy. Que es que la tenía justo al lado, tío. Vas otro día, tío. Al lado. Va por culo. Coño, que rápido se apunta. Fortnite con el franco ahora. Lo han arreglado. Lo han mejorado, que diga. Hay algo azul ahí. Una poti que me voy a echar. Muy buena, Cata. Esos cinco puntos de mira perdidos. No, no. Ah, son nueve puntos nada más. Pues bueno, a seguir andando que estamos a tomar por culo todavía. Hay gente aquí, tú. Ya, pues mal rollo. Joder, se pone a pelear. Pero construye Cata. Déjale. Déjale porque ya lo han matado. Vámonos, vámonos. No. Madre mía, Cata, colega. No te enteras de lo que va el juego este, eh. ¿Me construías? Mírale. ¿Cómo quieres pensar, cabrón? No sé. Había un camino por ahí. Huele a pisos picados. Huele, huele a pisos picados. O sea, huele a disparos, eh. Tú sigue andando. Si no miras, no te ven. Claro. Pero Cata, Cata pasa. Se pone a disparar ahí sin construir, tío. No eres muy bueno, no, Cata, jugando. Mira que se le he dicho que se ponga a construcción pro, eh. Casi platico. Se ha salido, Cata, de los grupos. Se ha desconectado, digo. Ah, no. Se ha desconectado, digo. Qué rayado. Mira que le está diciendo que se viniese durante media hora, eh. Cabrón. No, simplemente que, yo que sé, no sabrá jugar o no, querrá, no sé. Buah, lo malo es que ahora es el squad de cuatro, eh. No, si me da un poquito de suerte habrá squad que haya muerto algún integrante. Sí, sí, sí. Aquí hay una escopeta verde, pero supongo que no querrás. Sí, está chica, sí. No, no, no. Aquí estoy tirando un poquito de materiales. Perfecto. Pero cuando me tiro sus materiales, me da más joder, algo. Estoy mirando a ver los de pisos picados dónde están. Ya de todo, me estoy tirando un ojo de sentencia. Aquí no hay campo culo, lo ha nadie seguido. Bueno, en la montaña de O hay gente arriba, por favor. Sí. ¿Quieres ir? Yo no iría, pero como quieras. No, no, vamos, aguantamos. Es que somos dos. Es la de la cueva esa, a saber dónde están. Somos dos, tío. Entra esta montaña de aquí arriba, vamos a subir aquí. ¿Te han disparado a ti? Ha disparado un franco activador por ahí. Mira, está en 140 y pico. Aquí arriba hay gente también, eh. Y acaban de coger un drop. Aguanta, aguántame. Vamos despacito, vamos despacito. Míralos, ¿lo ves? Sí. Sí, sí, pero... ¿Les asaltamos ya? Venga, ven. Espera, 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 espera. Ven, 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 Carlito, ven. Agachados, agachados, eh. Agachados, agachados, eh. No. No. No has podido construirme tú, tío. 満 hermosa. Han muerto. Llega pasa공. A mi me han matado tambien Pues eran buenos eh Eran 4 o 3 Dime ¿Como te sales tio? ¿No querias hablar con nosotros o que? No, si que me sale sin querer Si, 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 que te caemos mal y ya esta No pasa nada, lo puedes decir Es un gilipollas Es un gilipollas Venga, ahora vamos todos juntos Es un gilipollas Si, que si, gata Me ha invitado al tarugo, a ver si se quiere meter Madre mia Me he matado al dia Dale el triangulo, dale el triangulo Te has esperado a tarugo Te has esperado a tarugo Vale 5 segundos Cuatro Tres Dos Uno El club El club de las chicas Tres Mira como se va a matar la mia Ya Ahí está ahí, ahí está Yo esta es la ultima que me ha hecho Vale Y eso No, no apetece mucho Con lo mucho que te he echado yo de menos Y ahora me haces esa cosa No hombre, pero si De tranquis tío, si ya me vas a tener dentro de un mes No hombre, pero si ¿Donde vamos? ¿Donde vamos? ¿Donde queráis? Ah, si que aprovechad que esta es la ultima ¿Colesterol? No Ahí va a caer más gente, cabrón Que se tiene el sitio, hijo puti Vamos, vamos, vamos A la trisunio letal Venga Venga, va Venga, va Más tarde, yo te quiero Toma la vuelta a todo el mundo Vamos a ponerle un poco más de huevo Más de huevo Es lo que dice la gente Y somos borrachos bajo un delincuente Si, ya, porque no tiene gracia ¿Donde caéis? ¿Caemos juntitos? Yo no sé dónde voy a llevar ¡Ah! Bien, gente Si, si, claro ¡No hay que buscar! ¡No hay que buscar! ¡No hay que buscar! Me han matado, pero es muy heavy, ¿eh? He visto una llama, ha ido con mi izquierda por ella, otro la ha visto también. He matado a ese, pero han venido sus compis. ¿Pero dónde están? Ah, vale, vale, vale. No, están por la izquierda, acá. Esos no son los que me han matado a mí, vamos. Los que me han matado a mí están por donde está lleno. A mí, ese es el que me ha matado a mí. ¿Ojo? No, no. Ah, leo. Bueno, chavales.